Qué victoria, la verdad. Fue una muy buena victoria, una excelente victoria para el grupo, la necesitaba, el club la necesitaba sobre todo. Había que sacarlo adelante y tratar de hacer lo que más se pueda para revertir esta situación y es lo que hicimos. Bueno, en donde... Yo vi que Atenas mejoró algo que fue recuperarse de los malos momentos en el partido de esta noche y por eso ganó al final. Sí, yo creo que fuimos más tolerantes al error era algo que teníamos que mejorar, lo pudimos mejorar estos dos partidos y ojalá poder llevarlo a cabo el martes en Boya. Bueno, en los personales, ¿entraste con las manos calientes ahí y diste vuestro partido? Sí, por suerte se me dio a mí, es hermoso hacerlo en el club, el club que amo y bueno, es hermoso poder haberlo vivido. Bueno, la gente se pregunta ahora, ¿qué pasa el martes? ¿En un reto difícil que vos conoces bien? Va a ser un partido difícil, como fueron los cuatro y vamos a tratar de sacarlo con carácter, con ansias, con ganas, con básquet. Vamos a tratar de ganarlo. Octavio, el juego fue difícil, estuvo para cualquiera más allá de... Creo que la virtud fue minimizar los errores. Sí, la virtud fue no entrar en su juego, era lo que teníamos que hacer, tratar de jugar lo que nosotros sabemos, lo que nosotros planteamos, para eso entrenamos y nada, es que fuimos para adelante todo el partido. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, buenas noches.